Lo sé, sigue la reseña de la película de Broly, pero me gustaría tomarme un pequeño intervalo para reseñar brevemente los dos especiales de televisión que dio esta serie antes de proseguir con las películas, los cuales serían el especial de Bardock y Trunks del futuro. Muchas personas piensan incluso que son parte ya sea de la serie o de la saga de películas, sin embargo son los especiales producidos por Toei Animation ampliando la historia de lo que ocurría en la saga de Dragon Ball en su momento. En el caso del especial de Bardock, se expande la historia de Bardock, el padre de Goku, y la destrucción del planeta Vegeta en las manos de Freezer. Es un especial muy curioso en la actualidad, dado a que esta parte de la saga explica cosas de vital importancia para saber cómo eran los Saiyajins justo antes de ser destruidos, así como el por qué los eliminó Freezer, y saber claro un poco más sobre Bardock en peculiar, el padre de Goku. Pero de manera reciente ha quedado invalidado gracias a Dragon Ball Minus, un manga especial de Akira Toriyama que es parte de Yako el Patrullero Galáctico. El cual se sitúa en el mismo universo de Dragon Ball Z, y explica a manera un poco más detallada cómo eran los padres de Goku, así como los verdaderos motivos de Freezer para la eliminación de los Saiyajins y el viaje de Goku a la Tierra. Para más información, les recomiendo leer el manga, pero bueno, al menos yo voy a hablar de este especial de televisión, el cual es bastante entretenido como tal y disfrutable en general. En uno de los viajes de conquistas del equipo, Bardock recibe un fuerte golpe en la cabeza, lo cual lo hace recibir el don de tener visiones del futuro. En estas visiones puede ver claramente la extinción de su raza, al igual que algunas cuestiones del destino de su hijo. Como pueden notar, las semejanzas con la historia de Superman son bastantes, en peculiar de Bardock con Yorel, padre de Superman, que también veía venir el fin de su raza. Dato que en verdad se me hace bastante acertado, dado a lo que Goku ha tomado de la historia de Superman en general, que son varias similitudes, donde Toriyama mismo se insinúa como un gran fan. El especial en realidad se desarrolla con la calma de cualquier episodio de Dragon Ball Z en la saga de Freezer, sin muchas prisas, sin embargo lo que brilla del especial en particular es la seriedad del mismo. Una de las cosas de las cuales no soy muy fan de la saga de Freezer, es precisamente el tono serio con el que se llevó toda la saga. Un tono serio en peculiar no tan bien llevado, ya que fuera de Freezer nunca tuve ningún interés en sus tropas, o en lo que hacían por conquistar el universo. Soy más fanático de Dragon Ball cuando se pone serio en cosas más sencillas, cosa que se logró perfectamente en la saga de los androides y con Cell. Pero al menos en este especial, sí disfruto bastante la seriedad con la que se maneja. Supongo que es en particular, porque en lugar de contárselos como una historia antigua, estamos ubicados cuando los sucesos están ocurriendo. Y acompañando a un personaje mucho más débil que Goku, el cual no tiene ninguna esperanza de sobrevivir. Creo que eso en peculiar lo hace muy interesante, y sin duda una recomendación si eres un fanático de la serie. La historia continúa en un OVA llamado El Episodio de Bartok, el cual cuenta como este se convierte en el primer Super Saiyajin, del cual no soy muy fan. Además que no le veo tanta relevancia, siendo básicamente un especial forzado por el éxito de Dragon Ball Heroes. Pero bueno, quizás a futuro hable al respecto. A continuación hablaré del otro especial de Dragon Ball Z, que si las cosas se pusieron serias en este especial, sin duda tienen que ver el siguiente. Porque ese sí, vale la pena resaltar.